En tus ojos tengo una razón para soñar, es una eternidad, sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti. Tú le diste eso a Erika para enseñarle quién era su mamá, la dejaste un momento y cuando regresaste había roto el cristal y la fotografía. Ay, pero señorita Fer... Yo te defenderé, diré que tu intención era buena. ¿Y Fernando José lo creerá? Pero echarle la culpa a una inocente. Precisamente porque es una inocente no es responsable de sus actos. Quedamos en eso, ¿eh? No me vayas a descubrir. No, señorita Fedra. Ay, pero cuando llegue y encuentre este desastre... Y tú déjalo ahí, que lo encuentre como está. Yo me las entenderé con él. ¡Alcira! ¡Alcira! ¡Mande, señor! ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Yo no tengo la culpa. Pero dime quién lo hizo. Deja de llorar, Alcira, y dime. ¿Qué pasó, Fernando José? ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue? La niña. No llores, Alcira. Anda, vete con Erika. ¿Quieres explicarme? Alcira le dio el retrato. Está desolada. No te imaginas cuánto ha llorado. Pero no entiendo... La pobre quería que Erika viera cómo era su mamá. Sonó el teléfono, fue a contestar, y cuando regresó, pues imagínate. ¿Y la niña? ¿No se cortó con los cristales? No, no, afortunadamente no. Fue un descuido muy grave. No pude ni regañarla, porque lo hizo con tan buena intención. Y a la niña menos, ella qué sabe. Lo siento, querido. Lo siento muchísimo. Era el único retrato que tenía de ella. Es como si el destino se empeñara en que yo me olvide de Rosalina. Quiero que me ayudes a transformarla por completo y de un solo golpe. Ahorita hablamos. Déjame poner de fondo el disco de mi próxima víctima, como tú y Mauricio lo llaman. Eso nos hará más agradable la plática. Bueno, comencemos. Comencemos. Parece que también le gusta la música de mi próxima víctima. ¿Te hace recordar algo esa música, Paloma? ¿Te recuerda algo? No, Alex. Nada, pero es que... Me parece haberla escuchado antes. Como en sueños. No sé, no sé. ¿Te gusta? Es muy linda. Bueno, ven. Ven conmigo, Paloma. Ya, Natalia. Empecemos. ¿Cómo te parece que le quedaría mejor el cabello? ¿Cómo te parece que le quedaría mejor el cabello? No. Ay, amor. Quédate muy dentro. Aquí está tu rosalina.